Misioneros adventistas impactan comunidades a través de obra médica misionera en India. Ministerio Está Escrito Americano lanza recursos para evangelizar niños. Jóvenes adventistas en Fiji participan del campamento I Will Go. A continuación, el desarrollo de estas noticias aquí en ANN. ANN. Comenzamos en India, un país asiático donde millones de personas mueren cada año por causa de enfermedades prevenibles. Un grupo de misioneros de LIGHT impacta a las comunidades a través de la obra médica misionera. LIGHT es un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos dedicado a proporcionar capacitación en evangelismo de salud en todo el mundo. Un estudio realizado en 2011 señaló que para cada 10.000 personas en India, solo hay 20 trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras y terapeutas. Este es un gran problema en India. Tuve el privilegio de asistir a Wildwood Lifestyle Center en Georgia, Estados Unidos, e hice allí el programa de seis meses y el curso avanzado, lo que realmente ha transformado y marcado mi vida. Pude ver cuán poderosamente podría usarse esta obra médica misionera, llegando a otras personas, tocando y cambiando vidas. Veo gente que viene con mucho sufrimiento a los centros de estilo de vida. Sus vidas se han transformado en poco tiempo de nuestros 10 días o 21 días y cuando vuelven puedo ver el impacto. Quería que sucediera lo mismo aquí en la India, donde hay tanto sufrimiento debido a las enfermedades. En realidad, las personas mueren de enfermedades que podrían ser prevenidas fácilmente. Y no es porque falten los recursos, sino porque los conocimientos básicos no están allí. Uno de nuestros sueños mientras trabajamos con Light como entrenadores de salud en India es que más de este conocimiento básico de salud sobre cómo cuidar nuestros cuerpos, qué alimentos comer, uso de remedios simples de hidroterapia y masajes llegue a personas que trabajan día y noche y tienen cuerpos cansados. Todas esas cosas con las que hemos crecido también pueden compartir con ellos a través del entrenamiento del material de Light. De esa manera, ellos pueden vivir vidas más saludables y también tendrán métodos verdaderos y probados que Dios nos ha dado para tener vidas más completas y satisfactorias, libres de sufrimiento y enfermedad que enfrentan las personas aquí. Ellos entrenan a un lindo pueblo para convertirlos en médicos misioneros. Les piden que vayan y establezcan su propio centro y los traigan a una red entre todos los demás ministerios, así como lo están haciendo las escuelas o instituciones afiliadas a Light. Nuestra misión en el cuidado de la restauración de la salud en el entrenamiento de estilo de vida es expandirnos a todos los estados de la India, Nepal y Bhutan. Es hacer que la atención médica sea accesible a todos. Deseamos que nuestras convicciones estén conectadas personalmente con nuestros entrenados y que podamos impactar su vida a nivel físico, también en el espiritual y también en el aspecto mental. Este es un campo enorme al que debemos llegar y solo podemos alcanzar algo por el método de Cristo. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, síguenme. Y eso es exactamente lo que queremos hacer con la ayuda de nuestros alumnos en nuestros centros. En episodios anteriores, conocimos el trabajo que realizan los empresarios y emprendedores adventistas que forman parte de ACI, los Servicios e Industrias Adventistas Laicos. Ellos están ayudando a cumplir la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día alrededor del mundo con su participación y recursos. El empresario canadiense Rubén Díaz decidió poner el reino de Dios en primer lugar en su negocio y comparte su testimonio al manifestar su pasión por Cristo y por ACI. Una gran cosa sobre ser parte de ACI es que hay un sentido de pertenencia. Y una vez que participas con ACI, sientes que eres parte de una familia. Y en esto, la gente se siente atraída por intereses comunes. Y si tienes el interés de compartir el Evangelio de manera activa, si te gusta ir al mismo lugar, si tienes un interés específico como surfear, escalar montañas, querer estar con esas personas porque intercambias ideas, porque estás pensando en el próximo viaje, en la próxima aventura. En este caso, ACI es un eje donde las personas son atraídas por personas que piensan igual. Entonces, lo que me atrae, lo que me hace regresar, lo que me motiva a participar activamente en esta organización es porque estoy emocionado. Quiero compartir mis pensamientos con los demás. Quiero ser influenciado por otros que piensan de la misma forma, que tengan este objetivo común. Entonces, es un terreno de común interés de poner ACI en mi agenda y no lo hago como un sacrificio, sino como algo natural, porque queremos participar en la misión de la obra de Dios, del movimiento adventista en una forma activa. Tenemos una tremenda oportunidad de crecimiento. Por eso, ACI puede impactar la iglesia, trabajar junto a la iglesia. Entonces, Jesús vendrá. El ministerio It Is Written, el Está Escrito Americano, presentó un nuevo recurso de evangelización para niños denominado Buried Treasure, Tesoro Escondido. El programa de 21 días está especialmente diseñado para ministrar a los niños durante una serie de evangelización, una escuela bíblica de vocaciones, una escuela sabática o evento similar. Tesoro Escondido presenta estudios y canciones bíblicas, manualidades y juegos y lecciones diseñadas para enseñar a los niños las mismas verdades bíblicas compartidas con los adultos en una serie de evangelización. El orador y director de It Is Written, John Bradshaw, dijo, Los jóvenes son evangelistas y es imperativo que les demos herramientas eficaces para que puedan aprender a compartir su fe. Tesoros Escondidos hace esto. Centenas de jóvenes de las regiones centrales y orientales de Fiji participaron de un campamento de final de semana en el Colegio Adventista de Navesao. Con el tema, I will go, yo iré, los asistentes disfrutaron pasando tiempo con amigos y reuniéndose en programas de adoración. Además, ellos sirvieron en el campus plantando cultivos y haciendo trabajos de jardinería y mantenimiento general para ayudar a la escuela. Bien, esto fue todo por hoy. Dios mediante la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios los bendiga y un abrazo.